Ya vemos que va a arrancar la primera carrera, acá lo vemos a Mugroso que va a ser conducido por Titu Velasque. Ahí lo vemos a Itatí que va a ser conducido por Alexander Piedra Buena. Y acá a lo lejos vemos a Alma Cañada de Atilio, Santo Tomé. Ya se viene la primera carrera a 250 metros. En pista, orilla del Salado, la tablada. Largaron primera carrera a 250 metros. Mugroso 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 Que fue conducido por el Titu. ¿Cómo fue el desarrollo de esta carrera? Y salimos con la Itatí, salimos juntos en la suelta y salimos nomás con eso y así se iba el caballero, íbamos palo a palo con la Itatí, que dura la carrera. Por medio cuerpo. Medio cuerpo. Medio cuerpo. Medio cuerpo. Ah, bueno. Bueno, felicitaciones. Le quiero dedicar este video a mi abuelo que falleció hace unos meses atrás, un año ya. Y el viernes fue el cumpleaños. Este triunfo va para él. Felicitaciones. Gracias. ¡Vamos! Y acá el maestro. Ay, no, no. ¡Vamos! Pregnoso, vieja. ¿Dónde la foto? Vale. ¿Vamos, vamos por allá? ¿Vamos por allá? ¿Qué estaba en la foto? Me agacho porque los tapo. ¡Me agacho a mis cocos! ¡Vená! 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 ¡Vená, carlito! ¡Vená! Ya va, la próxima foto. ¡Sí sí va a decir, tú! ¡Bueno! ¡Bueno! Se viene la segunda carrera 320 metros Acá lo vemos a Don Valentín Que va a ser conducido por Tarragona Brian Aquí lo vemos a Bomba Plus Que va a ser conducido por Coquito 320 metros, segunda carrera del programa Ahí la vemos a Luna Que va a ser conducida por Renato Al último ejemplar A Zabalero Que va a ser conducido por Chimpas Viva Ya se viene la segunda carrera 320 metros Largaron segunda carrera 320 metros Arturo 2 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta tu planeta! AHí vemos al ganador de la 6ª carrera Soy Amarga que fue conducido por Coquito Ateriza Está carrera se la dedico a la chica de Sauce Best Viejo que están re lindas porque si no se me enojan para la chica de Sauce Best Viejo que están re lindas para la chica de Sauce Best Viejo que estaban enojadas Guarda las patas Se viene la séptima carrera a 500 metros, ahí lo vemos a Cucumero que va a ser conducida por el shockey Fernando Facundo. Ahí lo vemos a Furiosa Decana que va a ser conducida por Tarragona Bryan. En instantes se viene la séptima carrera a 500 metros. Largaron séptima carrera a 500 metros. Ganador oficial de esta carrera que fue durísima, Cucumelo, que fue conducida por Facundo Alcántara. Estamos con Facundo, el shockey de esta carrera que fue durísima. Fue dura, fue dura. Largamos, vino adelante, arriba nos tapaba la yegua. Larga mal, el caballo se cae, pero arriba se acomodó, igual la yegua me tapaba ahí, pero... Fue durísima, fue dura. ¿A quién se le ubica este triunfo? A mi tío que está todos los días con el caballo y bueno. Vamos a disfrutar este triunfo. Rico, vení, Rico. Ahí viene, viene. Pasaron los partidores de la octava carrera, ahí lo vemos a Ima que va a ser conducido por 280 metros. En instantes se viene la octava carrera. Ya lo vemos a Tarragona, con viejo colo. En instantes se viene la octava carrera, 280 metros. Largaron, octava carrera, 280 metros. Ahí vemos al ganador de la octava carrera, Ima, que fue conducida por Chimpa. Acá estamos con el shockey de esta carrera. ¿Cómo fue la carrera esta? Linda, ya la río con ventaja y bueno, así se vino, hizo todas las cosas en el caballito. Y ahora a disfrutar entonces. ¿Y más que la otra? ¿Qué va a ser? Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Ahí están robando el bufeche. Ahí vemos a Mbappé. Este viene el clásico de la novena carrera en pista de la orilla del salado. Ahí sale Mbappé, que va a ser conducido por Chimpa. En instantes se viene la novena carrera de esta tarde, que sería el plato principal. 500 metros, Pachiri, que va a ser conducido por Matías Pinto. Se viene el clásico 500 metros de esta tarde. Buen día. Largaron el clásico 500 metros de esta tarde. 500 metros, novena carrera. El ganador de esta carrera, Mbappé, de este Clásico de esta tarde, ahí lo vemos a el choque, ahí lo vemos al ganador, no quiero caminar por ti, no, lo corta bien, después de este Clásico de la tarde, ¿cómo le fue la carrera? De abajo me saca alto estado, capaz que me hace los cuerpos de abajo, pero yo sé que el caballo tiene mucho arriba y bueno, fui tranquilo y cuando lo entré a buscar, vi que me entró a responder el caballo y allá en la llegada y calculo que le habré hecho los cuerpos. Sí, eso es lo que usted dice. Bueno, Chimba, disfruten de gran triunfo, que se lo merece. Sí, bueno, gracias, gracias. Y bueno, saludo para toda la gente y bueno, especialmente para Sarteño y Fernando que siempre me tienen en cuenta. Muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias. La décima carrera de esta tarde, ahí lo vemos a Bomba Plus, que va a ser dirigido por Alexander Piedrabuena. Allá a lo lejos lo vemos a María Victoria, que va a ser conducida por Chimba. En instantes se viene la décima carrera, 300 metros. Largaron décima carrera, 300 metros. ¡Maria Victoria! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos! Vamos al ganador de esta carrera y última décima, 300 metros, Bomba Plus, que fue conducida por Alexander Piedrabuena. ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos, Bombita! ¡Vamos! ¡Vamos, Bombita! 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 ¡Vamos, Gracias.